Buenas, pues, qué decir, bueno, bienvenida a la última, como se dice, sesión, franja, que ya acaban luego, de las jornadas. Bueno, perdonad la informalidad, pero al mismo tiempo también siento que se ha creado bastante confianza en algunas cosas. Y voy a, bueno, aquí espero, se ríe mucho de mí. No, perdón, perdón. No, bueno, habíamos pensado, sabéis que, bueno, que en paralelo, bueno, en paralelo, como parte de las jornadas han tenido lugar dos talleres, que han tenido lugar durante las mañanas de jueves y viernes, y bueno, al pensar en el programa, pensamos que nos gustaría que, de alguna manera, pues, se compartiera también parte, lo que quisieran las participantes, de lo que se había hecho, porque, bueno, primera porque ambos talleres, pues, son, en fin, un lujo, ¿no?, también tener a las dos personas que lo han impartido, y entonces, bueno, también, bueno, era como, pues, la gente que no haya podido venir o que no, pues, que también sepa un poco lo que se ha hecho, y también por una cierta dimensión abierta de compartir, pues, las ideas que habían tenido, ¿no?, y que, bueno, y que no, que no, bueno, que a veces está bien mantenerlo en el ámbito privado, pero otras veces también está muy bien, un poco, pues, eso, ¿no?, que lo que se ha hecho se vea un poquito. Entonces, vamos a tener dos sesiones, bueno, dos presentaciones, pues, de cada taller que se ha hecho. En principio no va a haber descanso, gracias a Carlos, y... Y... Pero, bueno, paso ya a dar paso a... A Fernando Valius, que, bueno, que ha impartido el taller titulado De pintar mandalas a las historias que cuentan historias, conversaciones sobre locura y significación colectiva. Fernando Valius es superviviente de la psiquiatría, es filósofo, y es autor del libro Desmesura, que se ha hablado y ha aparecido no pocas veces durante estos días. Así que, nada, pues, muchas gracias, cuando quieras. A ti... Se ha hablado muchísimo de mandalas, no estaba en todas las ponencias. Yo le puse el título al taller hace tiempo, y, bueno, estas cosas pasan cuando haces talleres o docencias o abres espacios para hablar sobre cuestiones de salud mental. Tengo una compañera ingresada en Agudos, y, bueno, le dedico al taller, y ella se ha metido en el taller. Así que todo lo que creo que tengo que decir sobre mandalas está aquí. Día uno de ingreso, mandala número uno. Día dos de ingreso, mandala número dos. Día tres de ingreso, mandala número tres. Día treinta de ingreso, mandala otro pecientos, quinientos, mil. Que sepáis que las personas con sufrimiento psíquico tenemos creatividad y sabemos hacer algo más que tareas repetitivas como pintar mandalas para centrar nuestra atención. No necesitamos que nadie nos infantilice con unas pinturas para pintar dibujos infantiles o mandalas. Hay gente que le puede venir bien relajarse del estrés diario, pero no puede convertirse como única actividad que haya en los centros donde tratan a las personas con sufrimiento psíquico. Los mandalas son actualmente el más amplio exponente, pero tenemos piñas con purpurina y también en esta unidad de agudos tenemos sopas de letras que el personal de enfermería va sacando de Google. El otro día tocó Dios y la creación y la compañera se quejó y le dijeron que era como buscar tipos de manzanas. Más allá de esta es una realidad a la que nos enfrentamos y esta configuración de subjetividad que se nos atribuye lo que se piensa que somos, yo lo pienso desde un lugar que se llama la cultura de la salud mental y que fue desarrollado recientemente por un psicólogo que es compañero, que es amigo, que se llama Javier Herro y tiene un libro que se llama Pájaros en la cabeza. Fue editado hace creo que dos o tres años por virus y está disponible en red. Y bueno, es una historia de activismo en el Estado español, en Chile, y os animo a echar un vistazo. El taller ha abordado dos cuestiones esenciales, que es esta idea de cultura de la salud mental, que si queréis compartimos brevemente, y luego la necesidad de contar historias. O sea, de los mandalas, las piñas con purpurina y las sopas de letras a Donna Haraway y la necesidad de que las historias que generemos a su vez creen otras historias y un sentido en un mundo que creo que es bastante desolador de punto de partida. Lo primero que hice en el taller fue esto que tenéis aquí, es una cosa muy tonta, pero bueno, es una especie de nube de palabras, pregunto a las participantes cuál es el primer concepto y idea que le viene a la cabeza cuando hablamos de salud mental. Luego trabajamos, conversamos y al final del taller han sido seis horas con descansos. Hicimos cadáveres exquisitos de palabras, que no sé si os suena, es un juego de los surrealistas, y también de adolescencia, y de... Bueno, al final es una forma de intercambiar ideas que van surgiendo y de fijar y crear dos polos. Partir de un puñado de palabras muy sencillas, que son las que vienen a la cabeza, e intentar abrir líneas para pensar puntos de arranque o escenas que nos permitan abrir historias. La idea de cultura de la salud mental es un recurso que tenemos para pensar y superar el propio concepto de salud mental, que no es nada ya. Es un significante vacío que es salud mental, de lo que habla Íñigo Rejón, de lo que habla Ricky Rubio en la NBA, de lo que habla la reina Leticia, de lo que le pasa a tu vecina. Nos falta concretar. Salud mental también, últimamente sobre todo, es depresión y ansiedad. Y esto, pues a la gente que nos pasan otras cosas, nos jode un poco. El concepto de cultura de la salud mental es mucho más rico y mucho más disperso en el sentido de que está vivo. O sea, es un conjunto de ideas, lo cual quiere decir que entran y salen prácticas y maneras de afrontar, por ejemplo, el sufrimiento y otras cuestiones. Y además esas ideas no son ni profesionales, ni profanas, ni científicas, son todo. No son verdaderas, son necesariamente verdaderas, necesariamente falsas. La idea esta de cultura de la salud mental nos permite entender, por ejemplo, por qué la homosexualidad era considerada una enfermedad mental y ya no. Hay una determinada movilización social. En 1973 se saca el DSM por votación. Además se saca por una votación que se gana por poquito. Esto pasa con otras cuestiones. Pues también pensamos, la cultura de la salud mental no es la misma antes de la pandemia que ahora. Depende de todo. Depende de Ana Rosa Quintana, que ha contado en el taller, lo que se hable o no, sobre qué es locura, qué es psicosis, qué es esquizofrenia. Depende también de lo que sale en Netflix, de lo que sale en HBO. Depende de esta peli, que la ponen todas las navidades, una mente maravillosa de Russell Crowe, donde hay una representación de la psicosis, que es muy curiosa. Hay personajes reales que interaccionan con el protagonista. Esto no sucede. Sin embargo, claro, es una cosa que ha visto todo el mundo y que incluso ha sido proyectada en facultades. Cuando era chaval, la facultad de psicología de la Universidad de Granada se proyectaba por profesores de psicología. Entonces la gente cuando conoce tus experiencias se cree que tienes amigos como tiene Russell Crowe. No sé si vais pillando más con la idea de la cultura de salud mental. Las alucinaciones visuales son bastante infrecuentes y desde luego no constituyen personajes con los que interaccionas a diario. Pero bueno, es la idea. Esto no le pasó a John Nash, que es la base sobre la que se hace la peli y lo cuenta en distintas entrevistas. Pero claro, el guión quedaba flojo y había que enriquecerlo. Ángel Martín, por si las voces vuelven, más de 300.000 ejemplares de libros. Quienes vengáis del mundo editorial o conozcáis las cifras de ventas en el Estado Español, esto es una barbaridad. Podcast, presencia continua en medios y un relato muy específico de lo que constituye un brote psicótico y de cómo se afronta. Básicamente en clave de pequeño emprendedor o de empresario que coge un revés de la vida y lo convierte en una oportunidad de desarrollo. La cultura de la salud mental se inserta en un contexto más amplio, en nuestro caso en un contexto neoliberal. Es decir, hay relatos que entran y relatos que no consiguen entrar. Este entra muy bien, entra maravillosamente bien. Esto que tenéis aquí es publicidad estatal del Ministerio de Sanidad tras la pandemia, aunque hace poco lo volvieron a sacar, sobre la necesidad de normalizar y de hablar de salud mental. Pero si os fijáis, la sintaxis de estos hashtags son todos en primera persona. Hay un salto un tanto contradictorio entre a mí me pasa, yo, 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 y decir, venga, hablemos, hablemos colectivamente. Lo cual, pues bueno, es una cosa que también hemos tratado en el taller. La cultura de la salud mental, como os decía, se expande. Yo vivo en el barrio Usera, iglesias evangélicas reparten publicidad donde te invitan a cadenas de oración por tu liberación. En el caso de que escuches voces, tengas pesadillas constantes o veas bultos. Estas cosas van cambiando también. Nos vamos al pasado. Es muy interesante hacer revisiones de la propaganda de psicofármacos y del terrible sesgo de género, además, que tenía. Y bueno, cuando... Iba a decir, no se cortan, pero es que ahora tampoco se cortan. Pero era otra manera, ¿no? Fármacos para aguantar la vida y para sostener el rol que te ha sido asignado, en este caso, pues el de la ama de casa, que tiene que seguir funcionando. Y si para ello hay que drogarse, pues adelante, ¿no? Este es otro. Ahora ella puede manejar la situación con una sonrisa esplendorosa. Esto es apasionante. No me puedo extender, tengo millones de imágenes de estas. Os animo a hacer un recorrido y a venir al presente. Blooms, esto es una app para que te conviertas en tu propio psicoterapeuta. Ese es el culmen. Es tú contigo mismo, ya te lo haces todo. Tú enfermas, tú te curas y tú conviertes el tiempo de pantalla en serotonina. Es un cruce perfecto entre marketing, falsa ciencia y, bueno, publicidad de moda. La hipótesis serotoninérgica, siempre me atasco con esta palabra. Está muy a las bajas en todas las revisiones científicas más recientes. Pero todavía tiene tirón, está en el imaginario colectivo, pertenece a esa cultura de la salud mental. Necesitamos serotonina. Pues no te da la pasta, tienes una app. Si no tienes también algunos personajes, este es un, creo que era médico de Florida, tiene bastante presencia en redes, fiel defensor del desequilibrio químico y, por tanto, de la medicación. Esta foto se la toma hace nada para animar a la gente a vencer el estigma contra la medicación. Sí, contra la medicación. La cultura de la salud mental va de la mano en un conjunto de historias. En TransAle hay un equilibrio y se va moviendo. Si aparecen críticas a la medicación, aparece gente que defiende la medicación. Bueno, se recurre a lo que se recurre hoy en día, ¿no? Redes sociales, hashtag, etcétera, etcétera. Es decir, que nuestra participación a la hora de articular ideas e imaginar futuro se entranliza con determinadas narrativas que son dominantes. Ya os digo, la del desequilibrio químico se está viniendo abajo en lo empírico. En redes, pues tiene su pegada todavía. Mi hermano mayor vive en Estados Unidos y me manda fotografías de publicidad actual en las calles. 4x4 gigantes que van publicitando que se va a acabar la depresión, pues, gracias a un producto de ketamina. Fix the mind, ¿no? Arreglar la mente. Esto nos retrotrae a la ponencia de Shasa. Podemos ir muy atrás en el tiempo a esa necesidad de arreglar la mente. Podemos explorar redes sociales, sin más. Busco muchos ejemplos para ilustrar esto de la cultura de la salud mental. Este es el Twitter de una psicóloga que dice, Te vas a morir, así que ocúpate de hacer esas cosas que te llenan y damar profundamente, aunque sea con miedo. A la gente se la pelas y el sufrimiento es inherente a la vida. Quiero que leas esto y te movilice a hacer eso que te da miedo, aunque sea con miedo y sin ganas. A la gente se la pelas. Es algo también que tiene su presencia hoy en día. Instagram, pues, como me dedico a esto de la salud mental, me llena la pantalla de mierdas que van desde que me sume a investigaciones farmacológicas para la esquizofrenia y mis habilidades sociales o a que te desintoxiques en ocho días para que todo te la resbale. Bueno, aparte me parece que el tono es zafio de todas estas comunicaciones, pero bueno, ¿no? Ejercicios efectivos y prácticos para aumentar tu energía. Cuando tienes energía, disminuyen tus ganas de mandarlo todo al carajo y de morderle la oreja a alguien. Yo creía que era falso, pero no, no es falso. ¿Vale? Pues, bueno, alguien que se busca la vida y para buscarte la vida, pues, tienes que contar cosas y esas cosas tienen que enganchar a la gente. Terapia bajo coste, también Instagram, ey, detectará que soy proletario y, bueno, me ofrece esto, ¿no? Te faltan recursos si necesitas ayuda. La psicoterapia, el sufrimiento psíquico que denominamos algunas personas, está ahí. ¿Vale? Está ahí en el día a día. Mira, vamos a pelear cómo nos acercamos a él y cómo lo nombramos. Bueno, personas que estuvimos en el taller, estamos hablando sobre la exposición de Sasa y las representaciones de la locura. Yo utilizo representaciones de DALI, de inteligencia, entre comillas, artificial, para saber cómo se piensa el tema de la salud mental a este nivel, ¿no? O sea, al final sabréis de sobra, la inteligencia artificial no es inteligencia, es una generalización estadística a partir de unos datos y de unos datos muy concretos. La IA te devuelve hegemonía, preparando una docencia, pues esto, planteas persona con psicosis y os sale esto. Salía en el taller, bueno, paleta de colores oscuras, rostro desfigurado, líquido, no hay nada concreto, no... Da miedo. Es una imagen... Os animo también a jugar con esto, porque da una idea de cuáles son las manifestaciones gráficas sobre determinadas cuestiones. Si ponéis a escuchar voces, tampoco sale nada. Y también Sasa ha mencionado a John Berger, que me ha hecho mucha gracia. A la hora de invocar la necesidad de contar historias, también espolio muchísimo a John Berger y precisamente su idea de que se nos ha quitado la capacidad de contar historias. Pero no porque no tengamos nada interesante que contar, sino porque no interesa o porque no es demasiado rentable esas historias que tenemos que contar. Esta diapositiva o este texto, siempre que tengo la oportunidad de compartirlo, lo hago. Es el comienzo de uno de sus cuentos, ¿será así una vez en Europa? Nunca recuerdo bien el título. Y dice, si se pudiera dar un nombre a todo lo que sucede, sobrarían las historias. Tal y como aquí son las cosas, la vida suele superar a nuestro vocabulario. Falta una palabra y entonces hay que relatar una historia. Y bueno, creo que las personas que habitamos, bien sea por activismo, por condiciones de sufrimiento, por lo que sea, dispositivos de salud mental, etc. Como el de la compañera cuyo audio ha servido de arranque para esta intervención. Muchas veces vivimos esto de tal y como son aquí las cosas, no nos llegan las palabras. Entonces puedes hacer dos cosas, o te callas o cuentas una historia. Y mi propuesta en el taller era que se cuenten historias, porque realmente nuestras historias importan y son la hostia interesantes. Sobre la necesidad de contar historias, pongo algún ejemplo. Esto es un ejemplo de arte postal de un proyecto que se llama Y los maestros, en el que se trabaja con aulas hospitalarias, con el adentro hospitalario, sanitario y el afuera social. Y se hace un intercambio postal que es muy chulo, bueno, lo hace la chavalada. Hace un año y pico participé, se hacía con el Reina Sofía. Participé con un par de sesiones con gente del CET de Vallecas, que es un aula hospitalaria de salud mental en Vallecas. Y establecían correspondencia con arte postal con un instituto de la zona. Y fue bastante apasionante y surgían muchas, muchas cosas que contar. Antes también Sasa, te estoy nombrando un montón, hablaba de Lorina Bulger, no sé pronunciarlo bien el título, costurera británica. Él ha puesto un fragmento de un tapiz, una mujer que estuvo asilada, finales del XIX, muere ya arrancado el siglo XX y hacía estas maravillas en mayúsculas, sin puntuación, llenas de odio, de rabia y entre cuyas palabras puedes encontrar retales de su vida. A esta mujer le habían pasado cosas. A la gente que le pasan cosas en la cabeza, por lo general, le han pasado cosas en la vida que no suelen ser contadas. Lo que llamamos locura tiene que ver con las vidas que vivimos. Antes se ha hablado del T4. En la Alemania nazi se mataron decenas y decenas de miles de personas con problemas de salud mental y en Alemania hay problemas de salud mental. No se cortó la línea de reproducción genética de la gente. De eso tampoco se habla lo suficiente. Estos son activistas que le hacen un homenaje a esta persona y me parece también algo que hay que contar. O sea, les pusieron a su vez esta pieza en su tumba. Y luego he escrito un cómic. Pero no hemos llegado a hablar mucho del cómic. Ha estado ahí sobrevolando. Deciros simplemente que intenta colarse en este equilibrio de historias y aportar desde otro lado, que intenta combatir los relatos más biologicistas y que no hace falta tener un conocimiento especializado. Se lo ha dibujado un compañero que no se dedica profesionalmente a ellos, cartero. Yo tampoco había hecho ningún cómic. Soy lector de cómics. Como cómic está lleno de carencias. Lleno, o sea, de arriba a abajo. Y sin embargo funciona. ¿Por qué? Porque cuenta cosas que no se han contado y resulta que a la gente le interesa. No se venden 300.000 copias como Ángel Martín, pero hay un interés real. En este caso es el fenómeno de escucha de voces, pero podrían ser muchísimos, muchísimos otros. Acabamos la formación con... Bueno, la formación, perdonad. Doy muchas formaciones y se me ha acordado. Acabamos el taller con la tableta del hormetazepam, que se me acabó del jueves al viernes, ¿no? Y que tenía en el bolsillo. Es un objeto absolutamente común. Y al igual que hicimos cadáveres exquisitos, que ahora voy a pinchar porque nos los han locutado, hicimos un breve experimento. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué líneas se abren? Duró dos minutos, pero salieron cosas muy, muy interesantes como contribuir a un vestido de Lady Gaga. Yo decía que a mí me recuerda el tamaño DNI. Pues en la tarjeta de presentación soy uno más. España está a la cabeza del consumo de benzodiazepinas por 100.000 habitantes. Puede ser un punto de encuentro. ¿Quiénes de todas vosotras también os trabajáis esto? Necesitamos esto para poder dormir y venir a actividades. Se habló también de que se podían llenar los huecos con cosas que sienten bien, ¿no? Y que sirva como mapa o como caja de herramientas. Al final son todo metáforas. Se habló del legozepam. La posibilidad de que esto fueran moldes para hacer piezas de lego y construir otras cosas. Y no sé si me dejo alguna cosa más. Es decir, ¿eh? Para hacer Madeleine. Cualquier objeto que pertenece a esa cultura de salud mental nos podemos sentar entre gente alrededor de él. Escenas, objetos, historias, palabras. Ahora lo veremos con los audios y construir otras cosas. Y, bueno, la salud mental está absolutamente, absolutamente presente. Esto es lo que hemos hecho. ¿Habéis jugado alguna vez a esto de los cadáveres exquisitos de las frentes? Bueno, es muy divertido y muy interesante. Y creo, creo que en este taller ha sido especialmente interesante. Tengo que reconocer que se me han olvidado la cocina. Esta mañana, cuando he salido, porque hoy logísticamente todo sale mal. Pero tengo gente maravillosa que ha grabado audios y nos los ha mandado. Son cuatro o cinco, son menos de cinco minutos. Los pincho y acabo, ¿vale? Los pincho. Ha quedado ochentero. O sea, hago doble clic, se cargan y doy al reproductor. El picor era insoportable. Desde que comenzó aquel tratamiento psicofarmacológico, una presencia invisible recorría su piel. Atacaba por sorpresa, haciéndole vivir en un continuo estado de alerta. La piel roja, cuando no encarne viva, ¿qué podría probar que lo eliminase? ¿Sería una opción prescindir de lo que lo provocaba? ¿Y si las cosas se ponían peor? ¿Y si volvía al bucle? No quería pasar por otro ingreso. ¿Habrá alguna otra alternativa al ingreso? ¿Podría proponer yo alguna alternativa? ¿Alguien de mi entorno me haría caso? Decidí irme al monte, vivir en una cueva, escapar del ingreso de mi familia. Cogí un taxi hasta las Mercedes. Allí me compré un mantecado. Me sentía perdido. Volví a casa. A los tres días, la policía tocó a mi puerta acompañado de dos sanitarios. No me reconoces, me dijo una de las policías que iba con mascarilla. Soy Raquel, tu compañera del colegio. Todo tan familiar y a la vez tan lejano, se disipa la frontera entre tu relato y el mío. Quizá te has puesto en mi lugar. Quizá te has puesto en el tuyo. Me parece fascinante. No sé si este tenía ocho... ¿Es este? ¿Tenía ocho o nueve intervenciones? Hemos escogido uno más de la mitad, creo. En la consulta estaban tres personas. El psiquiatra, el paciente y la madre del paciente. El paciente no hablaba. Nadie lo interpelaba. Tan solo un sí o un no puntuales. El psiquiatra decía saber lo que le pasaba. Sus palabras se adecuaban a la perfección con lo que ella había dicho. El hijo asentía. Cuando salió de la consulta del psiquiatra, el hijo regresó al instituto y decidió compartir su experiencia con su gente de confianza. Tejía una colcha de retales de emociones, dolor, placer, angustia y cariño. Y entre todos hicieron un relleno mullido y caliente. La colcha de su vida arropaba melancolía y olía a palomitas de maíz. Quería quedarse ahí, recrearse en ese sentimiento dulce y triste a la vez. Pero no era justo quedarse en ese sentimiento dulce y triste a la vez para siempre. Había que explorar otros caminos, otros horizontes, otras maneras de reventarlo todo y volver a construir. Las frases de arranque las he hecho yo a partir de a veces cosas que han salido en el taller y también hay un par de fragmentos del cómic. Se han amotinado, afirmó Rotunda la jefa de enfermería. Los pacientes de la unidad fueron guardando los mandalas diarios hasta conseguir decenas y decenas de ellos. Luego, con cierta planificación y astucia, los usaron para componer un enorme SOS en una de las cristaleras que dan a la calle. F noticias, fragmento. Los gritos siempre encuentran un lugar para escapar. Son aire, palabra, músculo y aliento. Si no escapan, ya no son gritos, son monstruos. Nos agarran y atenazan, y no nos vemos capaces de deshacernos de ellos. No podemos dejar que se salgan con la suya. Por lo menos estamos juntas para pensar opciones. Juntas podremos apoyarnos y gritar más fuerte, para que se nos escuche, y no sigan saliéndose con la suya. Mi compañero de habitación había robado las llaves de la puerta blindada del psiquiátrico. Decidieron inspeccionarnos a todos. La posibilidad de salir de allí era algo que los enfermeros no contemplaban como posible. Desde afuera no se contempla ese anhelo que llevo dentro de liberarme hacia afuera. Recordad que la persona que escribe solo ve lo que ha escrito la anterior. Y bueno, en este, por ejemplo, todo el mundo acaba hablando de encierro. Estás sucio, repetía sin cesar una voz en su cabeza. Una voz que nunca callaba, se colaba en su tiempo a solas, cuando necesitaba un descanso o poder concentrarse en algo. Ojalá tuviera un botón para apagarla como el mando de la tele. Podría dormir y descansar, así, al día siguiente. No me sentiría cansada, ni irritable. Podría ser feliz y hacer feliz. Tener el alta de psiquiatría habría una nueva vida para mí. Salir del manicomio, sentir la libertad, los colores, los sabores. Tres meses más tarde de ese subidón volví a estar deprimido. La libertad era valiosa, pero la vida en aquel barrio, mi vida, con un diagnóstico psiquiátrico, era complicada. La sociedad me enloquece. ¿Soy yo la loca o son ellos? Dentro o fuera es la misma historia. Tanto relativismo va a matarme. Y además, todo esto es por el capitalismo. El maldito capitalismo que todo lo engulle. La salida, por favor. Por aquí, acompáñeme. Se despertó. Su pareja le estaba abrazando y diciendo que todo iba a salir bien. Y ya os dejo. Llegábamos cerca de 80 años observando este planeta. Cuando lo ocupamos. Solo había ruinas. Su colapso civilizatorio era muy plausible y estábamos pendientes. Desde que llegamos, hemos intentado comprender la manera de vivir de los antiguos propietarios. Nos quedan mil interrogantes por resolver. Por ejemplo, nuestro registro arqueológico ha encontrado sistemáticamente correas en instituciones supuestamente dedicadas al cuidado de personas con trastornos mentales. Memorias de un colono extraterrestre. Año 2320. No entendemos muy bien para qué servirán estos artilugios. La única evidencia es que ella seguía pensando que nadie la entendía. ¿Será esto un pensamiento compartido? ¿Puede ser que solo yo entienda mi mundo? No podía ser. Seguro que esto le debe haber pasado a alguien antes o incluso ahora. Trato de buscar y buscar. Jugar con antorchas tenía su gracia, pero a veces notaba quemaduras en los brazos que antes no estaban. Era curioso porque recordaba haberse quemado. A veces las cosas no nos duelen en el momento, sino tiempo después. Mucho tiempo después. Cuando ya ni lo recordaba. Ya está con contracciones. Iba al hospital. Sí, ya quería grabarlo. Entonces, he querido meterlo. Simplemente deciros que ha sido un grupo muy maravilloso y que había mucha gente en muchos lugares distintos. Había gente que hablábamos más en primera persona, gente que simplemente al principio hemos partido de reconocer cuál es nuestro punto de enganche con esto de la salud mental, con esto del arte y a partir de ahí pensar y eso ha sido muy precioso. Así que gracias. Aplausos ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, yo solo voy a decir que la devolución del taller ha sido preciosa. Para sacar el exceso yo abrir un taller por la mitad de la semana de la evolución con esta acción y he visto mucho que enhorabuena a todos porque es precioso. Yo estaba pensando que el mandala no solo es una cosa claro, es que igual le voy a decir una piedad o sea, no es solo un trato en fin sino que es una censura a la historia propia ¿no? Porque si te dan un folio en blanco claro, igual se lía. Quiero decir, vas a contar tu historia y si te dan un mandala pues vas a pintar el mandala. Igual estoy diciendo pero igual hay algo ahí de... Esto que... A ver, ¿cómo digo esto? No, no hay sentido común en la psiquiatría. No tienen... No hay una inteligencia básica ni hay un cuidado ni... Tú no le puedes dar a la gente neurolépticos que provocan temblores y ponerle a pintar un mandala. Eres un cabrón. ¿Sabes? Y, hostia, que es gente que ha estudiado gente que... Yo sé que hay recortes y que hay pocos recursos pero no sé, no... Asume que no hay nada. O sea, si lo único que hay es una conexión a internet y una impresora ostras, no sé. Pero poner a la gente a hacer sopas de letras mandalas tiene que ver con una cultura de la salud mental donde... Lo decía Judy Chamberlain siempre. Se atribuye la incompetencia. Tú eres un incompetente. Tiene que ver con todo lo que se ha explicado en la ponencia anterior. Y se te coloca en un lugar donde... ¿Qué haces tú? Pues eso, pintar piñas. Que es una cosa que se hace en los hospitales de día cuando llegan las navidades. Coges a gente adulta hecha y derecha con toda una vida a sus espaldas que han sobrevivido a mil infiernos y les pones a pintar piñas de purpurina. Y luego haces un taller porque la gente no tiene autoestima. Y luego haces un taller porque la gente no tiene habilidades sociales. Y entras en un bucle infinito pues en el que estamos atrapados y del que intentamos salir a veces escribiendo y pues a veces protestando en la calle y a veces haciendo grupos para encontrarnos y poder contarnos las cosas porque están silenciadas. Bueno, muchísimas gracias. Reitero lo que ha dicho Azu me ha parecido precioso. Muchísimas gracias. Y al hilo de lo que ha dicho Inés sobre los mandalas es que de repente me he acordado de algo que lo había borrado en la cabeza que es que durante la pandemia participé en un estudio que hacía un grupo de investigación de psicología social en la Complutense. Y era un estudio en el que nos mandaban unos test cada tres días donde iban era como un formulario cerrado creo que era como un Google Docs o algo así y había como variantes para medir tu ansiedad tu sensación de aislamiento de soledad también como para medir si tenías ataques de pánico o no y entonces ellas iban recopilando datos pero yo me acuerdo que una de las cosas que pensaba bueno, lo abandoné el estudio hice como dos test y me enfadé un montón porque también decía joder o sea lo comentaba el compañero esta mañana que es que para mí también el confinamiento fue una liberación en muchos sentidos y de repente cuando me mandaban estos test yo no me veía reconocida ahí además bueno, precisamente después de haber pasado etapas de muchísimo sufrimiento cuando llegó el confinamiento y haber podido descansar realmente y recibir estos estos test me bueno, primero lo que pensé fue que jodido extractivista es esto porque en realidad no se preocupan por la peña sino que quieren sacar sus estudios para luego ser los primeros a sacar el paper en no sé qué revista donde digan la gente está fatal la gente está fatal pero en realidad no nos preocupa la gente porque nos dan cuestionarios cerrados donde no tienes capacidad para agenciarte tu palabra y como todo el rato me lo ha activado porque claro el mandala al final está ahí o sea, es como es un dibujo estandarizado que sale de una impresora y donde tú no puedes intervenir realmente entonces sí, como que básicamente también la institución psiquiátrica lo que hace muchas veces bueno, que forma parte como de su poder es también como esa desposesión de la propia historia en el sentido de como de que ellas ya te dan como tu cajón en el que tú tienes que marcarte pero no existe esa agencia no existe el ah no, pues aquí no me voy a reconocer o mira a lo mejor de esta manera habría que contar esto de esta manera o lo que contaba ayer Irene cuando nos presentaba su investigación de vale ¿qué vamos a investigar? ¿cómo? vamos a hacerlo juntas ¿no? y sí que es como una especie de pues lo que tú dices ¿no? como de falta de sentido común que no sé como tanta formación para terminar haciendo esto que es absolutamente negligente o sea entonces bueno sí como la estandarización o sea la estandarización supina y utilizada como poder ¿no? entonces bueno ya sí un comentario sí de señor sí perdón sale la rabia de las tejedoras el extractivismo es es otro bucle ¿no? tienes cada vez más gente que estudia determinadas carreras y determinadas disciplinas y necesitas cada vez más TFM y más TFGs y necesitas más papers y ahí estamos bueno las subalternas los subalternos de ay qué guay y ahora está de moda y este es otro jardín gigantesco que creo que cede a pero lo podemos hay unas cuantas personas aquí que estamos interpeladas con el tema del extractivismo hago spoiler la antropología las etnografías y el terrible ya no es que sea negligente es que puedo hacer daño a la gente pero da igual porque hay un bucle hay que alimentar hay que seguir produciendo eso tiene que ver con la cultura de la salud mental también yo soy un proveedor de papers yo en redes sociales la gente me escribe un montón tengo un TFM tengo un paper estoy haciendo una investigación y es joder ¿no? no sé ¿eh? quería volver al tema de los mandalas que es una ironía ¿no? que porque ha habido un avance ¿no? porque yo recuerdo mis primeros ingresos no estaban de moda los mandalas entonces te daban Mickey Mouse y cosas así muy infantiles ¿no? para colorear y tal entonces se ve que los mandalas han venido como digamos a hacernos personas adultas ¿no? porque es más serio el tema ¿no? y eso ¿no? pues un poco esa reflexión gracias hay una cosa con la que acabamos el otro día las personas que no vengáis desde el activismo que no habléis desde un lugar de haber estado psiquiatrizadas si os queréis enterar de cosas tomaros un café con la gente le preguntáis no le paséis nada estandarizado no le paséis el mandala como estado de la conciencia ¿vale? porque preguntad a la gente oye ¿y qué es eso de escuchar voces? ¿y qué es estar ingresado o ingresada? ¿y qué? y ya está pero eso es arriesgado también porque entonces es lo que dices tú ¿no? entonces lo que decías entonces tenemos un folio en blanco entonces a lo mejor empezamos a ajustar cuentas con y te cuestan a ti como profesional y eso sí mejor exponerte a que te digan cuatro cosas es incómodo es mejor que te haces en su torre sí yo estaba pensando en este en esta limitación a contar nuestras historias y en este también robo de historias pensaba como una parte como muy importante importante del tratamiento del tratamiento es como esta psicoeducación también que pasa por una desposesión del lenguaje y porque adoptes su lenguaje sobre tus propias experiencias y que cuando tú hablas o sea tú hablas de lo que te pasa en pues como tú lo describes y una parte del proceso es aprender a nombrarlo como es y distingue los pródromos donde se usa pródromos más allá de este lugar por dios que nadie usa pródromos en su vida pero gente a veces eso a veces con con mucha dificultad para pensar porque la medicación te complica mucho poder pensar poder ir a las frases pero pródromos lo sabemos decir muchos y sabemos lo que es y la gente que no ha pasado por consulta yo creo que no sabe lo que es pródromos ni se usa para nada en la vida o a veces se usa pero pero eso distingue los primeros inicios de tu crisis no lo puedes llamar cuando veo que me estoy poniendo mal cuando veo que no sé qué no, no, no tengo ahí mis pródromos que me avisan y digo pero no y que una parte del robarte tu narrativa es usurparla por otra y que de repente estés usando eso y que cuando cuando llevas años pues eso de muchos recursos de muchas consultas no sé qué estés hablando como ellos te han enseñado a hablar y es una parte de muy bien estás haciendo muy bien psicoeducado está la psicoeducación bien digo no me habéis robado como yo hablaba de mis cosas y ahora estoy hablando en raro en esdrújulo y en cosas que no se entienden para para hablar de mis vivencias y luego pensaba también en la ironía también perversa de con esto del folio en blanco yo a muchos ingresos eso he llevado mi cuaderno de y y cada vez era más problemático por distintas cosas primero yo llevaba un cuaderno pues así que con anillas esto claro las anillas son un arma de destrucción masiva a quien más quien menos o sea si Irak tenía anillas tenía cuadernos de anillos y por eso hubo cubaito ese era el problema siempre entonces las anillas fatal y ya a lo mejor yo llegaba un día con mi cuaderno de anillas y era no es que esto no esto no se puede digo bueno en un siguiente ingreso sabiéndome voy a traerme ya una libreta molesquine o algo que no tiene anillas porque es así vale pero ya no es que ya no se puede tener bolis porque los bolis después de un tiempo a esta parte vienen siendo también súper peligrosos luego ya vale es que no se pueden tener lápices plastidecores ya pero escribir con plastidecor se empieza a complicar también y luego no es que han dicho específicamente que para dejarte hojas y plastidecores si no tienen efectivamente mandala o sea necesitas permiso de papel y lápiz del psiquiatra del psiquiatra no pues le podéis avisar o sea se lo podéis preguntar no el lunes o sea cuando te vea si es el lunes bien y si no pues cuando te vea el psiquiatra le dices si puede poner que tienes permiso de papel y lápiz que el lápiz tampoco es lápiz es el plastidecores digo pero eso luego sí para plastidecores y mandalas sí porque está ahí a lo mejor según en qué unidad a lo mejor hay una hora de plastidecores y mandalas a las once te apetezca o no o siempre hay plastidecores y mandalas pero pero eso como y también vamos desde el sinsentido de también de todo lo que pasa en la unidad y lo último otra vez vuelvo a enrollarme a mí también una cosa que me llamaba mucho la atención de en pandemia es que mientras ahí estaban haciendo vídeos con tips y con consejos para sobrellevar el aislamiento porque se entendía que a lo mejor el aislamiento por lo que fuera más allá de esto de sí que frenar los ritmos que decíamos esta mañana fue un alivio pero que a lo mejor la parte de aislamiento podía ser difícil de llevar y entonces había como consejos para llevar el aislamiento intenta conectarte con la gente por videollamada no sé qué como consejos para sobrellevar el aislamiento porque puede ser perjudicial para tu salud mental pero a la vez en una idea pues con súper sentido a la gente con sufrimiento psíquico especialmente intenso decidimos aislarla y a nadie le ha parecido no sé y se seguía haciendo y se sigue haciendo cuando en realidad para todos si tenemos que estar en una época aislada se nos da consejos para sobrellevar este aislamiento yo pensaba joder este aislamiento es en mi casa con mis cosas con mis cuadernos de anillas o con lo que necesito ni tan mal estaba aislada en mucho peores situaciones pero eso pero lo de aislar dos y dos y pues a lo mejor el aislamiento no era un súper cuidado no ha pasado bueno concluimos que el mandala no es el mandala es la punta y ceber de algo mucho más yo tengo mandalas a costa para cuando me dé la gana porque si bien rellenado mandala no lo jueves en la cancha o cuando quieras cuando quieras yo mandal te estaba mirando antes así porque el prodromo también es cuando las señales del parto y como estaba tu amiga a punto de parir digo joder como encaja todo ¿no? al final y los cólicos prodromos o sea como que cada uno sabe lo que sabe no, no desde luego nosotros hablamos de pródromos psicóticos no, nada bueno estaba pensando y ya si parece bien pasamos al otro taller pero antes que has comentado lo de la ansiedad y la depresión que claro casi no hemos casi no ha salido o bueno una cosa en la que yo le doy bastantes vueltas como la joli la presencia actual de la salud mental en todas partes etcétera etcétera se ha centrado en efectivamente en problemas muy específicos de salud mental y otros en fin otras condiciones experiencias problemáticas siguen igual de invisibilizadas sino más ¿no? es decir esto no ha supuesto una mejora en la estigmatización de ciertas o ¿qué pensas? no sé como que veo como una ubicuidad del tema de la salud mental pero no en colectivos bueno de muchas cosas pues como escuchar voces como no sé o sea se habla de salud mental para ansiedad y depresión ya venía pasando pero justo desde la pandemia esto se ha acentuado muchísimo una vez más la idea de Javier de cultura de la salud mental sirve que podemos con qué locura con qué malestar podemos manejarnos con ese que no desestabiliza nuestros marcos ¿no? hay cosas con las que podemos bregar y cosas que que se ubican mucho más y aún así hay umbrales también o sea se habla de ansiedad se habla de ansiedad a ciertos niveles yo conozco gente que ha tenido cuadro de ansiedad que eso vamos o sea no se lo cambio por mis voces en ningún mundo posible y de esas ansiedades tampoco se habla se habla de bueno de lo que podemos manejar con nuestros relatos lo que se queda fuera siempre se queda fuera la idea es hay que colarse o sea el cómic que yo escribo no no soporto el cómic lo conté en el taller yo no lo he leído porque no 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 porque no o sea tengo pudor entre otras cosas y surge una reflexión colectiva de ostras y si conseguimos colar en bibliotecas esto y si conseguimos articular relatos desde otros lugares que puedan llegar más allá de bueno ya tenemos páginas web ya entramos en espacios formativos y peleas terrenos esto es tan simple como eso ¿por qué? porque no se habla de escucha de voces y joder es que yo escucho voces desde los 19 años y si hubiese tenido dispositivos artefactos materiales culturales lo que fuere que me ayudara a pensar esa experiencia me habría hecho menos daño si me hubiera hecho menos daño habría perdido menos años de vida yo hay años ahí que tengo en plan queso gruller ¿no? por la medicación por y quiero que los que vengan después tengan menos boquetes en la vida es tan sencillo como eso ya está ahí hay un montón de tipos de sufrimiento psíquico muy extremos que no no se habla o otros simplemente no da el lenguaje lo que decía John Berger entonces no bueno no se rentabilizan al final el el la herramienta que estoy utilizando para hablar esto tiene que ver mucho con si funciona económicamente o no que entra que sale venga la gente está fatal pues bueno tomamos pastillas y seguimos yendo al curro eso sí ya os digo hasta que no tiene un techo y está pasando hay tal tasa de medicación y de consumo hay tantas bajas que ya es como ostras esto se está yendo de madre y eso también habrá que contarlo Mark Fisher a mí me gusta mucho como habla de su necesidad de hablar de su propia depresión no porque él crea que sea especial sino porque le permite pensarlo con otras personas y hacer de ello un problema colectivo pues esto es contar historias es eso es que contar historias es tirar puentes para encontrarse con otras personas y así puedes entender mejor lo que te pasa y así tienes menos miedo y lo de tener menos miedo se lo desea a todo el mundo es un principio comunista bonito no minimizar el miedo no creo para que no haya que haya tiempo con la compañera pues gracias aplausos 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 aplausos